Música Desde hace 15 años la familia Ortiz que se dedica a la panadería adorna su comercio con un hermoso y único nacimiento hecho por masa de pan. Este es un nacimiento modelado con masa como un pan, todas las figuras están horneadas y cada color de cada figura tiene que ver con el horneado. Todas, absolutamente todas las piezas son hechas con masa o algún material primario para elaborar el pan. El río por ejemplo es una masa que va de lo apenitas metido al horno y es un río de masa cruda. Todo lo que ves en el nacimiento son cosas que se utilizan como materia prima en la panadería. Por ejemplo el desierto es algo que tiene harina con canela. En ese peculiar nacimiento se podrá encontrar diversas figuras, desde una mujer lavando ropa, otros haciendo pan, otro bañándose, hombres cabalgando, ángeles por las nubes. Cada personaje representa una historia o un momento en la actualidad. Que ves en el nacimiento no pertenecen a escenas bíblicas, todo lo contrario son muy ajenas a lo que tenga que ver en un nacimiento, pero son cosas muy divertidas y que captan mucho y me da mucho gusto. La atención de los jóvenes ahora. Las primeras piezas del nacimiento iniciaron como un entretenimiento para las personas que asisten al comercio, ahora es un atractivo para cualquier persona que viene a la ciudad de Morelia. Decidimos hacer algo que los entretuviese un poco. El nacimiento nos sirve para eso, para entretener a los clientes que vienen y dicen me voy a esperar a que me haga mi rosca porque no soy de aquí. Son más de 200 piezas hechas con masa de pan, las que adornan un elaborado y artesanal nacimiento. Con información de Brenda Barajas e imágenes de Eduardo Ruiz, informa Guasar TV.